Tenemos la oportunidad de poderles llevar, porque mañana también se continúa con la fiesta desde este bellísimo lugar. Quisiéramos agradecer a quienes están en sintonía a través de los diferentes medios de comunicación, a través de producciones Xepatán, están ahí totalmente en vivo, Sanjuyo TV, producciones Pazahok, allá están los grandes amigos de Radio Mundo GT y demás medios de comunicación, a quienes enviamos ese saludo bastante especial. Estamos transmitiéndoles a través de Radio y TV, MXoto Transmisión, que llega gracias a José Hernández, el famoso Capitán, a quien va nuestro saludo bastante especial, a Fernando Aguilar, el Capitán Junior, Rolando Aguilar y Hugo Robles, el Huepa Huepa. Gracias por confiar en nuestros servicios de transmisión. Ya se encuentran los maestros de los Superlegendarios de Sunil sobre este escenario, pero pues vamos a tener la presentación oficial para darle comienzo a lo que es la segunda parte de este concierto. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos. ¡Sú, súper, súper, legendarios! Y enseguida, Mixa Cosas, bienvenidos. ¡Aquí iniciamos! ¡Aquí iniciamos! ¡Estás listo! ¡Estás listo! ¡Para algo diferente! ¡Aquí iniciamos! Desde Sunil, Quetzaltenango Los legendarios de Sunil Los legendarios de Sunil Los legendarios de Sunil La mejor música, mejor ambiente Prepárate para lo mejor de lo mejor Prepárate para lo mejor de lo mejor ¡Súper legendarios! ¡Bienvenidos! 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 A los amigos de aquí, bienvenidos ¡Súper legendarios! ¡Bienvenidos! 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 ¡Con salud! Eso es, saladamos a los amigos de Island ¡Hay ansiados, bienvenidos! ¡Ahí estaremosvenidos! ¡El 19 de mayo! A los amigos de Israel ¡Susatu να hat Amigos de Chihuahua, vamos a bailar Más de cajitos, bienvenidos Ahí lo veremos Y yo me necesito que nos va a llevar Y para los morenos vamos a pasar Con este menino que te va a gustar Y miramos que tonito, tonito vamos a bailar en esta noche Tonito es a bailar A los amigos de Chihuahua, bienvenido A los amigos de Vázquez A la gente de La Libertad, bienvenido A los amigos de Chihuahua, bienvenido A la gente de La Libertad, bienvenido A la gente de La Libertad, bienvenido Amigos de Chihuahua, canales 17 Se viene desde el cierto que nos va a llevar Se va a tener con el amor de la banda Con este menino que te voy a dejar Con este menino que te va a gustar Sigo bailando, sigo bailando, sigo bailando, sigo bailando Sigo bailando con sabor Pero que es sabor ¡Qué rico! ¡Sabroso! ¡Suscríbete al canal! 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 ha dicho la guerra, va luchando bronqueras, no lo muero o más. De paisano a maizano, del hermano al hermano, ese hombre llora. Llora, llora, llora mi hermano. Como duele la patria, cuando yo a mi braza chato internacional. De paisano a maizano, del hermano al hermano, por querer trabajar. De paisano a maizano, del hermano al hermano, por querer trabajar. No se ha dicho la guerra, va luchando bronqueras, no lo puede tomar. De paisano a maizano, del hermano al hermano, ese hombre llora. Y hoy llora, y es como duele la patria, cuando yo a mi braza chato internacional. Hoy llora, 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 llora. Cuando te vayas No pienses en volver, olvídate de mí Porque muy pronto yo de ti me olvidaré Cuando te marches No vayas a llorar, no vayas a llorar Porque muy pronto yo de ti voy a llorar Cuando te vayas Verás que sin mi amor te va a encarar el calor Que por la anocheción te daba un mal Cuando me dejes Si me comprenderás Que el amor que te doy Hoy nadie contará Te quieres decir Quieren volar Y estás pensando Que vas a ser feliz Con otro amor Te da calor Pero mis besos Yo sé que extrañarás Que vas a ir por quinta Los de Quintana Zulip Zulip Los de Quintana Los de Quintana Bienvenidos A los amigos de Quiaquís Amigos de Aldea Vázquez Bienvenidos A los amigos de ahí de Toto También bienvenidos Te arraso para seguir viviendo yo Se te olvidó que plome Se te olvidó que me robaste El corazón El día que te fuiste de mi lado El mundo para mí se derrumbó, el cielo con la tierra se juntaron Y todo quedó negro alrededor Sabía que tú no me querías, que tan bonito nada más o menos amor Y no deje de arrepentir los días, que tan felices éramos los dos Yo puse mi esperanza en tu cariño, te dije que me querías de corazón Tu espanto que nada más prometías, te diría para siempre en tu amor El puesto que dejaste enamorado, te ha vuelto a enamorar de mi corazón Yo le dije que un par de se cambiaron, tú fuiste la primera que cambió Sí, caballeros Invitamos ahí, si no hay pareja puede bailar hombre con hombre o mujer con mujer Las damitas, tomen las mojeras, las damitas, de hecho de bailar, la música no lo sube, legendario Ahora con la ser ¡Legendario! ¡Legendario! Cállale chaparrita Dejen a bailar Móvete el cuerpecito ¿Quién es el cuerpecito? Cállale gordita Cállale gordita ¡Ya te vi! Dejen a gozar contigo Móvete el cuerpecito Mueve, mami, mami, mami Mueve, mami, mami, mami Mueve, mami, mueve, chiqui, tri Mueve, mami, mami, mami Mueve, mami, mami, mami Mueve, mami, mueve, chiqui, tri ¡Ahora todo mundo! Muere mami, 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 muere, 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 muere Bueno, 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 bueno Este es el versame de Patakini Ándale, chaparrita Vine a bailar conmigo Ponerte el cuerpecito Ándale, gordita Vine a gozar conmigo Moviendo el botecito Mueve, mami, mami, mami Mueve, mueve, mueve Chiquis-striguis Mueve, mami, mami, mami Mueve, 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 chiquis-striguis Y ahora quiero dar a todo mundo con la mano de arriba, la mano de arriba, la mano de arriba, la mano de arriba, la mano de arriba Que, 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 que Luz más orgida, oh Eso, Sebas con la banda más gigante Y antes queremos hablar a los amigos que se reportan Para su amigo Daniel Chick, el explotivo Chick Para Mari Ramírez Para Estela Ramírez Para los amigos de Cabrican Para los amigos Darwin Rodas Vamos a comenzar con esto, venga Bien, bien, bien ¡Morale! ¡Sususus! ¿Ven que Darío? Sí, Rosario Amigos de Chiaquí Eso es para Clarisa Amigos de Chiazak Amigos de Chiazak Amigos de Ailio y de Marque Amigos de la Libertad Aquí nos veremos en otro año ¡Sususus! Rosita ¡Color de Genario! ¡Color de Genario! ¡Ya tú sabes! ¡Yolanda! ¡Baila con la Orlita! Saludos a los amigos de Aldea Vasquez Saludos a los amigos de Aldea Vasquez Saludos a los amigos de la Libertad Saludos a los amigos de la Libertad ¡Color de Genario! Saludos a los amigos de Aldea Vasquez Saludos a los amigos de Aldea Vasquez Bueno, rica. Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar, yo quiero quebrar decir. Yo quiero que la, yo quiero que la, yo quiero que la, yo quiero que la vencí Yo quiero que la, yo quiero que la, yo quiero que la vencí Yo quiero que la, yo quiero que la vencí Yo quiero que la, yo quiero que la, yo quiero que la, yo quiero que la vencí Yo quiero que la, yo quiero que la vencí Yo quiero que la vencí Y bailando, sigo bailando, sigo bailando, continuamos, seguimos Nos dan una buena música, salón para todos ustedes, la gente que nos ha visitado en esta noche Se ha venido, el día de mañana estaremos a ver el rancho progreso Los internacionales con el bailando Somaremos la que está a los vegetarios Y no te vayas amor Solo por hoy haremos cosas malas Haremos fantasías Amor Amor No te vayas amor Por favor te lo pido Y no te vayas amor Si te vayas amor No te vayas amor No te vayas amor Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate por hoy Amor, no comprendes amor, es lo que yo estoy sufriendo Si me dejas amor, yo por ti estoy muriendo Amor, si te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, no estaré aquí Y estaré en mi tumba, perdés por ti Amor, si te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, no estaré aquí Y estaré en mi tumba, perdés por ti Y todo el mundo regáldame una vueltecita Vueltecita, 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 vueltecita Venga Amorita léigas yo voy a morir Amorita léigas yo voy a morir Cuando nos regreses no estaré aquí Quieres estaré en mi tumba pero no es por ti Amorita léigas yo voy a morir A vosita de gracia voy a morir Cuando tú regreses no estaré aquí Y estaré en mi tumba, pero es por ti Vamos a hablar ahí a los amigos Quienes están a colectadísimos A los amigos de Rancho S.A. Allí nos veremos el día de mañana, amigos De Rancho por lo menos Oye, ¿qué no? ¿Qué no está listo? ¿Qué no está listo? A ver, hermanito El salón para nuestra amiga Anita, gente ¿Qué no está listo? El salón para la zona informe A ver, hermanito Hay una ruta, malestar en tu lugar Suspiran, se levantan y empiezan a molestar Se va tirando, se va tirando Se pone bravo, quiere decir, acaricando De la peoruga, malestar en tu lugar Hay veces que madrugan y empiezan a molestar Se va tirando, se va tirando Y del coraján al color le va cambiando La ruta se va a pasar Y la llevo por todita la ciudad Y la vida es a todo, y la vida es peligrosa De llegar a estar Desviérteme en la ruta, se esperan, se desarruga Un pasito a la derecha ¡Ale, izquierda, no, estamos! Desviérteme en la ruta, se esperan, se desarruga Un pasito a la derecha ¡Ale, izquierda, no, estamos! Despierta la, despierta la, despierta la, despierta la, despierta la, así, así Despierta la, despierta la, despierta la, despierta la, así, así Oye, ten cuidado Que se estira y se ayuda A su máquina Se despierta la cabeza de su toga Hay veces que me arrugan y empezamos a mostrar Se va tirando, se va tirando Y el coraje hasta el color le va cambiando La bruna se va a pasear y la llevo por toda y toda la ciudad Y yo le doy a todos los lados, es peligrosa si se llega a llorar Enviérteme en la bruna, se esperan que les arroja un pasito a la derecha Alicierta con sabor Enviérteme en la bruna, se esperan que les arroja un pasito a la derecha Alicierta con sabor Enviérteme en la bruna, enviérteme en la bruna, así, así Enviérteme en la bruna, enviérteme en la bruna, así, así Ahí viene el animalito Enviérteme en la bruna, enviérteme en la bruna, así, así Enviérteme en la bruna, enviérteme en la bruna, así, así Enviérteme en la bruna, así, 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 así Amigos de que aquí, ahí nos veremos el 18 de enero A los amigos del Centro de Choto, allá nos veremos en su feria En honor a San Miguel Arcángel, por primera vez ¡Vamos! 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 No te fuiste, yo, yo, de esta canción Para que en tu casa me enamoramos dos Adiós, ya no podemos seguir Y yo siento, no puedes decir yo, feliz, yo, yo De esta canción, para que en tu casa me enamoramos dos Busca tus sueños y no pienses más en mí Adiós, ya no te fuiste Y yo siento, no puedes decir yo, feliz, yo, de esta canción Para que en tu casa me enamoramos dos Adiós, ya no podemos seguir Y yo siento, no puedes decir yo, feliz, yo, yo, de esta canción Para que en tu casa me enamoramos dos Busca tus sueños y no pienses más en mí Y yo siento, si tú me enamoramos dos Ven, ac광os, papiacosatutamoé Presenta meses por años ProgramuELA Y yo siento, soy una canción No va a bailar la mujer en esta noche La mujer se lo baila bien La mujer se lo baila bien La mujer se lo baila bien Si Mari lo baila bien Si Juli lo baila bien Si Matilde lo baila bien ¡Ajústate casita! La mujer se lo baila bien 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 ¡Blamo! Ya no sabés ¡Besugues! ¡Besugues! ¡Arasatón! ¡Besugues! 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 No se ve loco, loquito, loquito Loquito, loquito, porque si morirá A con Mario Hey, 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 hey Hey, 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 hey Y en acá, me gusta venir Y en acá, te quiero tener Y en acá, que linda te ves Y en acá, yo quiero saber Y en acá, que linda te ves Y en acá, que bueno es Y en acá, que rico es Y en acá, que linda está Y en acá, que linda playa Y en acá, que linda está Y en acá, a mí me va a dar Y en acá, ven, ya me da nada Y en acá, te quiero tener Y en acá, que linda te ves Y en acá, yo quiero otra vez Mami Yo quiero aquí irá Amigos, tenés, no, tan bonito Y en acá, yo quiero irá Y en acá, yo quiero irá ¡Suscríbete! 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 Esa cosa me mora Esa cosa me mora Esa cosa me mora Esa cosa me mora Caliente Cuando estoy caliente me bebo en Amazonia ¿Qué agua? ¿Qué tal? ¿Qué bonos? ¿Qué bonos? ¿Qué bonos? ¿Qué bonos? ¿Qué bonos? ¿Qué bonos? La, 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 la ta guitarro 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 La, la ta guitarro ¡Ah! What's up, press tight? ¿Qué r Theres? Eres mía ¿Ya te vi? ¿Dónde? ¡Ah! Ya tú sales Super vegetario Esperamos que la hayan pasado muy bien Nos vamos 30 minutos de descanso Ya volveremos más a la música Ya volveremos Deseamos que ustedes disfruten siempre de la fiesta Los amigos de los legendarios se van al descanso Se van a disfrutar allá un hot-dum, unos taquitos Se van a disfrutar ahí De un licuadito merecimiento de esta noche, verdad Muchas gracias a toda la gente maravillosa y tan bonita Que hoy nos acompaña En nombre de la cincuentenaria sociedad Hoy queremos decirles a ustedes muchas gracias Porque si no fuera por ustedes Definitivamente no podríamos realizar este concierto Sin embargo, deseamos que esta fiesta Fuera de que ustedes puedan llevarle la alegría A la familia allá en casa Y más sin embargo también de que cada uno de los conciertos Cada una de las fiestas Se realizan para que cada uno de nosotros Podamos desestresarnos Porque allá en casa tenemos tantas cosas en que pensar En la familia, en el trabajo, en el negocio También nos puede traer Tanto de estar pensando De lo que la familia está pasando, verdad Lo que está sufriendo y en sí Pues deseamos que ustedes hoy Disfruten y que gocen de esta alegría De esta fiesta Gracias Queremos decir en nombre de la cincuentenaria sociedad De la resurrección A todos los medios de comunicación que nos doy Se encuentran con nosotros Somos los portavoces De la junta directiva En poderle decir a todos ustedes Mil gracias Para Mari Puak Saludos cordiales Muchas gracias Por acompañarnos Hasta donde se encuentre Deseamos de que pueda Recuperarse El cien por ciento Así que para Mari Puak Un abrazo cordial Y que deseamos De que esta noche Pueda ser una noche saludable Y especial Para la vida Y para toda la familia Y para todos ustedes Apreciables hermanos y amigos Quienes nos acompañen Al hombre de toda la junta directiva Y queremos decirle muchas gracias El hombre de la cincuentenaria sociedad Deseamos para ustedes Lo mejor de la noche La fotografía de hoy ¿Verdad? Ahí estamos Si salieron durmiendo Eso ya no es cuestión de la cámara Ya es cuestión de ustedes Bueno Gracias entonces A todos ustedes A todos ustedes A todos los buenos amigos El hombre De los buenos amigos De la cincuentenaria sociedad Un saludo cordial Para los buenos amigos Hasta allá en San Cristóbal Totóricapán Específicamente para los buenos amigos De Carnicería San Miguel Allá se encuentran Buenos amigos De verdad Disfrutando De la noche Buenísima Que ahí tenemos Y qué más Más que agradecerles A nuestros socios colaboradores El hombre De todos Quienes fueron parte de la sociedad El hombre El señor secretario Del tesoroero Ahí el hombre De los vocales El hombre El presidente Vicepresidente Porque Ellos fueron quienes Se encargaron De salir de casa En casa Y pues ahí Recaudar Cada uno De la colaboración Pero gracias Pero gracias Queremos decirles A todas las familias Bueno Queremos saludar A mi buen amigo Julito Ahí gracias Por la refa ¿Verdad? Lo disfrutó El grupo ¿Verdad que sí? Un abrazo Para toda la familia Mi amigo Julito Originario acá De Alea Chipuac Integrante De los secundarios De Sunil Ahí Llevando siempre Y es que estamos Subiendo la fiesta De donde Se ha originario La caída Del sol El gran maestro Santiago Cruz ¿Verdad? De donde ha salido Un emblema musical Que ha recorrido No solo Los municipios Y departamentos Acá De Guatemala Sino de De algunos Países también Donde ha sonado Y en donde La música Nos ha identificado Como guatemaltecos Y como Totólicapenses Queremos agradecer Entonces A los socios Colaboradores Gracias a ustedes Mis hermanos Mis amigos Que les hacen realidad A esta fiesta Y que les hacen realidad También a este sueño Que ha tenido La Junta Directiva En donde Quizás Unos ocho Unos seis Cinco meses atrás Ellos han organizado Decían Bueno Para nuestra fiesta Que se aproxima Que agrupación musical Vamos a ver Que marimba orquesta ¿Verdad? Donde ellos han tenido Una, dos, tres, cuatro reuniones Y donde al final Han decidido Que Para el día Sábado de Gloria La marimba orquesta De los secundarios De Cinegles Para el día Domingo de Resurrección La música De la India Maya De Caballeros ¿Verdad? Y donde ustedes Han sido protagonistas También porque Han aportado De su colaboración Que por eso Extendemos Nuestros más sinceros Agradecimientos A nuestros hermanos Originarios De Cacerío Uno de San Juyup Gracias A Juan Santos Solís Antonio Víctor Vázquez Gracias también A Juan Feliciano Vázquez Gracias A Héctor Samuel Vázquez Santos Antonio Fuac Ordóñez Queremos agradecer también A Pedro Bernardo Monroy Velázquez Teodoro Feliciano Cachac Queremos agradecer A Juan Os Mundo Vázquez Santos Calisto Fuac Vázquez Queremos agradecer A Tienda y Molino Flory Ramón Luis Pérez Y familia Queremos agradecer también A la familia Cachac Fuac De una manera especial Queremos enviar Nuestros sinceros agradecimientos A la colaboración De la familia De Pascual Alberto Cachac Juana Hilaria Fuac Aguilar Sabina Pérez Aguilar Diego Armando Pérez Raimundo Rosales Bernardino Francisco Fuac Robles Y familia En horas de la tarde Para mañana También queremos agradecer La transmisión De Radio Chitermit A la transmisión Y patrocinio Henry Leonardo Lush Gracias a Héctor Gregorio Fuac Vázquez Queremos agradecer A José David Fuac Aguilar Queremos agradecer A Giovanni José Fuac Fuac José Miguel Fuac Antonio Miguel Vázquez María Cristina Fuaczai Diego Alfredo Fuaczai Gracias a Irma Florinda Fuaczai Juan Héctor Fuaczai Carmen Garza de México Allá en Estados Unidos Colabora Edgar Fuac Vázquez También Hilario José Sock Son de las personas Que nos están colaborando Otros colaboradores Queremos decir gracias Siempre Del Cacerío Uno Gracias a la familia Aguilar Regino Santos Chamorro Santiago Casac José Bernardo Toc Santiago Antonio Toc Vázquez José Jesús Vázquez Velázquez Cedro Feliciano Cachac Cedro Diego Fuac Vázquez Juan Ordóñez Santiago Antonio Hilario Toc Vázquez Gracias a Cacinto Fuac Tantiago Rando Cachac Hilario Obispo Ajpacajá Pedrona Catarina Aminchú Enrique Pascual Ramírez Emilio Vicente Ajpacajá Pedro Bernardo Monroy Gracias a Santos Sebastián Vázquez Juan Feliciano Fuac Vázquez Ramón Luis Pérez Gracias a Tienda San Juan Juan Eduardo Vázquez Pérez Gracias a León Felipe Vázquez Juan Vicente Fuac Antonio Bernardo Toc Novigo Julián Fuac Robles Martín Vázquez Colaboradores El Cacerío San Coyup Dos Ellos son Leonardo Jerónimo Fuac Marta Socorro Vázquez Familia Fuac Familia Mendoza Ortiz Juan Santos Mendoza Catarina Petrona Vázquez Emilio Vicente Fuac Apacajam También por el otro lado queremos agradecer a la colaboración de Nicolás Clemente Pérez García Santos José Fuac Soc Mariachi El Sol de Toto Petrona Catarina Menchú Queremos agradecer a Paulino Andrés Fuac Ramírez Echibería El Muñeco Gracias a la familia Pérez Ortiz Laboratorio Clínico Lupita Santos Segundino Fuac Florinda Vázquez La colaboración de Catarina Fuac Son familia Ramírez García Juan Santos Mendoza Leonardo Jerónimo Fuac Catarina Petrona Vázquez Floridal Ma Vázquez Tash Sonia Ortiz Familia Vázquez Fuac Sociedad La Resurrección A nuestros hermanos allá en los Estados Unidos queremos decir también gracias días porque el sacrificio de ellos no sólo importa en lo que viene siendo la economía o en la ofrenda que han enviado a la sociedad sino que viene siendo también el sacrificio que ellos han tomado de poder trasladarse de Guatemala hasta donde ellos se encuentran en estos días y deseamos entonces de que en estas fechas hayan podido también ellos tomar muy en cuenta de lo que ha sido el sacrificio de nuestro hermano Jesús para poder vencer la muerte y para con ello poder mañana decir aleluya aleluya el señor ha resucitado porque no sólo resucita físicamente sino que dentro de nuestra fe ha de resucitar y dentro de la resurrección ha de manifestar dentro de nosotros la humildad el sacrificio y el compartimiento con nuestros hermanos con nuestros próximos porque la iglesia es lo donde nos invita de poder compartir con nuestros hermanos y con los más necesitados queremos agradecer también en nombre de la sociedad de la resurrección de la aldea de Zipac como se conoce verdad a nuestros hermanos el caserío Choque 1 siempre de acá de este hermoso lugar gracias a todos y a todas de quienes uno por uno quienes han manifestado y han entregado de su colaboración económica queremos decir gracias a nuestros hermanos aquellos jóvenes aquellas señoritas a los niños a las niñas aquellas tiendas seguidos negocios deseamos de que nuestro señor Jesucristo pueda bendecirlos de una manera extraordinaria a todos los medios de comunicación que nos hoy nos están acompañando muchas gracias a todos de verdad a los medios digitales quienes se han esmerado y quienes se siguen esmerando para que puedan difundir de esta alegría para nuestros hermanos quienes se radican en los Estados Unidos y quienes también se encuentran acá en Totonicapán la marimba orquesta regresa en tan solo 13 minutos más o menos para que ustedes vayan tomando tiempo más o menos como 13 14 minutos ellos regresan para que ustedes vayan a seguir disfrutando de la alegría si ustedes tienen tiempo de ir para un refrigerio vayan con toda confianza allá se encuentran los amigos comerciantes en donde ellos con toda esa esperanza de que puedan llevar el pan de cada día a la familia verdad puedan llevar un platito de comida para los hijos para las hijas para la esposa o quizás para el esposo también en donde nuestros hermanos comerciantes se dedican de poder llevar de su venta de cada fiesta hoy se encuentran acá en la aldea chifuac mañana pues ellos también algunos se encuentran acá algunos otros se van en otros lugares solo así para que ellos puedan seguir trabajando puedan llevar el sustento para toda la familia queremos agradecer el nombre de la cincuenta en área sociedad a los socios de choque uno a julian antonio puac puac julio puaco a la familia puac menchú gracias a también a santos manuel puacacacía Juan francisco puacacacía rodolfo edro say y menchú gracias a catarina sopérez de say a la familia aguilar lópez José vicente aguilar pérez victoria gasparra puac aguilar héctor romeo puaca aguilar queremos agradecer a jesús agustín puerres pérez maría aguilar rodríguez maría aguilar pascual pedro taigui chaguic jose regino taigui vázquez diego roberto taigui vázquez gracias a aurelio puac aguilar santos urbano pedro antonio aguilar puac rosa vázquez pedro sevijo aguilar gracias a santos aguilar taigui josefa aguilar taigui pedro pascual pérez ajpacaján fabiula catarina pérez tock a la familia de evillo jerónimo puac puac miguel ángel puac yach gracias a micaela vázquez héctor vicente pérez pérez gracias también a santa anselma puac puac maría lucía esmeralda tagán puac david puac gracias a juana pérez daniel juan pérez ausén domingo puac pérez gracias angélica soledad castro vázquez lorenzo luciano puac juan rafael tock tock tomás pedro tock juan luciano pérez pérez gris finn lópez a marmolería el último recuerdo queremos agradecerle alberto sopérez alberto antonio pérez puac gracias a danis miguel puac perez calzado eloisa gracias a santiago cecilio puac puac emilio demetrio puac puac radicado en los águeles california calzado geliza gracias a juan garcía puac angelina frugalma garcía garcía de isi julieta pérez garcía luci yesenia pérez garcía juana manuela puac menchú farmacia ajpacajay ventas de gasolina útiles escolares y materiales para adelantar queremos agradecer también agusín domingo puac y familia francisco camilo pérez jose luis perez puac familia say marroquín gracias a jose manuel y jennifer licet puac victoriano gaspar puac ayla radicado en new york y héctor romeo puac ayla radicado allá en new york sergio tenemos más agradecimientos porque es importante agradecer siempre a nuestros socios colaboradores que se siempre apoyan a la sociedad y para que año con año pues también hemos tenido una oportunidad de poder disfrutar de diferentes actividades actividades tanto pues religiosas y sociales y como pues la que en esta fecha y déjenme comentarles sería ya el último sábado del mes de marzo ya mayarita sería 31 y finalizamos como que sin nada el mes número 3 bendito sea dios que pues se nos permite siempre la oportunidad de vida y nos permite también este momento de poder compartir en familia con nuestros amigos o con quienes tengamos la oportunidad de poder compartir y poder convivir esperamos que ustedes sigan disfrutando de la fiesta que también son de los mayores deseos por parte de la cincuentinaria sociedad la resurrección de aldea Chipuac Totoricapán y pues queremos siempre agradecer a cada uno de los socios y socias de los diferentes caseríos en este caso los 11 caseríos que componen esta aldea y como decimos también a los socios que son de otros lugares en este caso de las diferentes comunidades de Totoricapán de las zonas y podríamos también dentro de ese momento de poder agradecer a los colaboradores quienes se encuentran radicados en los Estados Unidos muy agradecidos de Samos también por su colaboración porque no se no se olvidan de esta bendita tierra de la tierra que los vio nacer crecer en su momento partir y ahí estamos con la esperanza de poder reencontrarnos y seguir compartiendo diferentes actividades con cada uno de ustedes estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de radio y tv mx todas nuestras transmisiones gracias a jose hernández el famoso capitán para nuestro saludo también para fernando aguilar el capitán junior ronaldo aguilar y hugo robles el wepa wepa gracias también por confiar en nuestros servicios de transmisión y quisiéramos escenderles la invitación para que puedan estar en sintonía de nuestra transmisión para el día de mañana iniciarán en la celebración de la santa eucaristía y el segundo día de concierto el día de mañana dentro de este lugar contaremos con la música al estilo de checha y su india maya caballero así de que decía también la carta de invitación está extendida para cada uno de ustedes queremos agradecer a los colaboradores en norte carolina gracias a juan diego aguilar tzok carlos crispín aguilar tzok mario carrie el sucio queremos agradecer a michelle paula aguilar leonardo miguel aguilar paula tzok cuac queremos agradecer a los socios de aldea vasquez david abraham yash vasquez y de aguilar y familia del cantón pasajó german regino ramírez y familia de la misma mariana queremos agradecer a los socios de juich pachac quienes radican en los estados unidos gracias a crispín esteban taletok alberto alejandro tzok tzok jose esteban tzok tzok maria menchum de aldea vasquez variedades vasquez miguel pucastro de santa maría chiquimula venta de tomate la familia garcía venta de yuca queremos agradecer a los colaboradores de lo que es la refacción hacia los alumnos en los establecimientos muy agradecidos estamos también por la colaboración de soña marroquín vicente margarito pérdiz de san cuyo caserío uno agusín vázquez queremos agradecer también a la colaboración de estas siguientes personas realizado de los socios del caserío uno de chui pachac gracias alberto noé pérez diago café familia aguilar obispo vicente tzok juan pablo aguilar jose luis ortiz seque radicado en la unión americana julio mateo familia aguilar ortiz santos macario tzok gerónimo miguel pérez rolando francisco aguilar miguel santiago aguilar talé familia puanzo luis mateo miguel turnil andrés aspar aguilar tzok fernando talé tzok adolfina aguilar de la misma manera queremos agradecer además de nuestros colaboradores por parte de la sociedad gracias a laureando antonio choc vázquez panaría sagrada familia domingo sebastián perez tzok maría paula aguilar fox santos cruz aguilar tzok juan pablo vásquez antonio laureano perez soca feliza jacinta perez soca juan crizoval perez miguel nicolás perez soca juana luis perez soca familia azul perez santa tomasa perez aguilar juan pedro sait soca luis tale foca santos antonio perez jose fernando aguilar santos benjamín foca jeremia turnil ferretería el cristal andrés aguilar selecina perez aguilar jose ortiz vázquez bantazar foca verónimo miguel perez santos macario soca hernández juana luis perez soca julio marcos perez zaponda gracias a laureano antonio soca obispo felix choc radicado en huipa york julio mateo choc radicado en houston jose fernando aguilar siriaco gabriel poc garcía pupus sería la chinita de la familia ortiz velásquez les damos 10 socios del caserío 2 de chuipachac gracias a moisés rosalio poc menchum queremos agradecer además de nuestros socios gracias también a la colaboración de carlos josh juan luis poc poc santos daniel aguilar poc familia garcía cancian lorenzo antonio poc familia agustín garcía poc agustín robles familia vas josh juana jesús poc josh bienvenuta rosa poc robles maría herbelinda poc santos roberto monroy vázquez queremos agradecer a california barbie rau sin jose menchú guinean eladio jose menchú barreno juan antonio robles antonio tzoc tzoc jose maría tzoc tzoc simón santos tzoc familia poc aguilar pedro adrián garcía aguilar emilio nicolás poc santos venturo poc menchú felipe martínez robles alberto garcía gerardo pedro garcía marcelino garcía jose luis menchú pedro simón aguilar armando gregorio aguilar martín lorenzo garcía y familia santa juana velásquez julia hermelinda poc jose abel robles perez socios de pasagón gracias a félix josh hernández ana aguilar por último queremos también agradecer a venancio hernández cancia félix hernández menchú jesús gabriel vázquez ignacio marcelino yash tash foto satélite creaciones a miguel de jose hernández rebeca aguilar alias el nicho gracias a francisco hernández calzado guillermo farmacia de la familia garcía silso pascual ramírez pedro dani juac perez maría catarina yash toque miguel francisco ordoñez jose pedro ordoñez jose victor hernández menchú radicado en houston texas rosa florinda huac huac radicado en houston texas y nicolasa angélica huac pech gracias por su colaboración y sucede también está en la buena voluntad de seguir apoyando a la sociedad puede acercarse con toda confianza con la junta directiva porque a través de la misma seguiremos contribuyendo para que las actividades se continúen manteniendo en poder compartir con cada uno de ustedes sepa tan tv está totalmente vivo como lo hace también sancuyuk tv también de nuestros grandes amigos de producciones pasajok radio mundo que ten producciones paraíso manzanal y bueno estamos como medio de comunicación llevándoles esta actividad o este festejo bastante especial que surge desde aldea chihuac doctor cabana buenas noches gracias por mantener de su presencia dentro ese maravilloso lugar ya se viene la música mientras tanto viene elías ya con los agradecimientos finales previo a que venga la música para un sede y familia por allá los maestros se andan desnudando de la refacción de la noche ya en los momentos nada más ellos vienen verdad una persona así exquisita calientita como ellos lo querían verdad un cafecito ahí acompañado de un panito sabrosísimo que amerita la noche de hoy por ahí los amigos de la sociedad y confraría san jose patriarca saludan a la cincuentenaria sociedad de la resurrección y a la vez los invito a ustedes para que los puedan acompañar el 16 de marzo de 2025 en cacerío la libertad a lea vázquez donde el concierto de honor a san jose patriarca se estará presentando con la música de los legendarios de sunil así de que con el mente invitamos si algunos ya no quieren llegar no pasa nada pero los demás son bienvenidos verdad mi hermano verdad que si queremos agradecer rápidamente a nuestros hermanos de diferentes caceríos hasta allá en san cristóbal totonicaban donde mi hermano edvin allá en cuatro caminos verdad allá donde si acá en toto no los atienden allá en cuatro caminos si hijos verdad las 24 horas del día números telefónicos en facebook verdad los amigos allá de carnicería san miguel saludos cordiales bueno queremos agradecer rápidamente a nuestros hermanos de choquidús a marina de sanosín gracias a maría juana aguilar juac luís miguel su familia su presa sinventuro margarito gracias también a juan queremos agradecer a la familia su pasques gracias a santos esteban su menchú pablo césar su capo lauriano antonio vázquez gracias a santos tomás juan vázquez agustín juan juan vázquez estructuras metálicas batel cruz sebastián aguilar pérez santos juan aguilar pérez gracias también a roberto isaías aguilar pérez multiservicio redpool juan pérez vázquez gerardo vázquez jose bernardo vázquez fag jose bernardo pérez y familia alonso pérez y familia gracias también a la familia de emigio y de a jose inocencio aguilar vázquez queremos agradecer también a la colaboración de nuestros hermanos siempre del mismo lugar panadería Poyería, Melapán, Santos Rigoberto, Juan Turnel, Catarina Juan Vázquez, Carnicería, Osuncalco, Ramón Francisco, Juan, Turti, Márquez El Nativo, Variedades Chacrán y Zapatería, Tacos El Manantial, Catarina Vázquez Queremos agradecer a Anselmo Ramírez Juan Sogaylar, Familia Pérez Caliz, Santos, Ordóñez Juan Nicolás Pérez Menchú, Gracias, Anocencio Rodrigo Vázquez, Apov Pablo César, Apov, Tienda Variedades, Dequiaqués, Pará González, Aguilar, Colamora, Bonifacio Benito Aguilar, Gracias Raimundo Tomás Pérez, Gracias a Mauro Antonio Menchú, Ordóñez Tienda Angelina Zapón, José Aguilar Teresa Francesca Rodríguez Alejandro Gregorio Aguilar Chamorro, También de Chocanac, Colamora, Tomás Vázquez Tienda El Campo, Tienda Estefane Tienda Ramírez Antonio Toco Vázquez, Tienda San Vicente, Felipe Marcelino Poc, Queremos agradecer a los hermanos de Tam Atsam Atienda y Molino Ramírez, Familia Ramírez Poc, Jorge Pedro Vázquez García, Queremos agradecer también por ese lado a nuestros hermanos de La Libertad, Juana Tránsita Váz Aguilar, Juana Celestina Váz, Cusa Mica Ila Váz, Familia Canez Vázquez Paulina Raimundo Barreno, Buen provecho mis amigos, ahí disfrutando de la pizza Gracias a Lucía El Euterio, Castilla Fuac, del Cacerío Centro Aldea Vázquez, Colabora Carguach, Wendy Taller, El Centro, Santos Antonio Vázquez, Fuac Abarrotería San José Candelería Magdalnia Gracias también a Armando Jesús Choc Vázquez Gracias a Panadería San Cristóbal Queremos agradecer a la colaboración de Panadería San Cristóbal La Tienda Efrín Pelucaría Neuluc José Vázquez Santos Juan Vázquez De Chuzac Malajá Familias y amigos Gracias En nombre De la cincuentenaria Sociedad De la Resurrección Hoy Y mañana En nombre de Dios Nuestro Señor Compartiremos con ustedes Y para ustedes De la alegría De esta fiesta Porque así Nuestra fe cristiana Católica De manifestarse En un rebosico Porque Jesús Una vez más Ha resucitado Entre los muertos Dios nos invita Para que cada uno De nosotros De lo que hemos aprendido En este tiempo De cuaresma Lo damos Para defesar En este tiempo De cuatepacua En donde Estamos Y empezamos A vivir Gracias hermanos Gracias amigos A ustedes Fieles Y grandes paisanos Quienes radican Allá En los Estados Unidos Quienes han entregado Uno Dos Tres guichales Para que esta fiesta Pueda celebrarse Y aquí Bueno Así que ya estamos De regreso Para continuar Comando la buena música En esta noche Les invitamos Todos a bailar Recuerden que El último set De sobre Porque está Los legendarios Aprovechen Y con mucho cariño Vamos a hacer Con placer De comas Los temas Que nos están Soñando Con mucho cariño Vamos a complacer Y nos vamos Con esto maestro Vamos a hacer De esta manera Eso Para irnos Estaban solicitando Algo de tributo Con mucho gusto Vamos a ofrecer A los amigos De la Junta Erectiva Este es un tributo A las grandes Maripasorquistas De Guatemala Como un legendario De Zuni Y nos vamos A conocer Con este seminario ¿Quién te da De la luz De mi vida ¿Quién te da De la luz De la luz De mi vida ¿Quién te da De mi vida ¿Quién te da De mi vida De la luz De la luz ¿Quién te da de mi vida Y se fue mi amor Se fue muy lejos de aquí Se fue muy lejos de mi chiquitita Májate por ti Trabando, mía Es solo para la representativa De los demás ¡Epa! Te ve mi amor Te ve muy lejos Te ve muy lejos de aquí Si te doy Mi chiquitita Mi muñequita Mi amorcito Májate por ti ¿Qué es lo mejor? ¿Qué ha dicho, mano? ¿Qué ha dicho, mano? ¿Qué ha dicho, mano? ¿Qué ha dicho, mano? Mi chiquitita ¿Qué ha dicho, mano? ¿Qué ha dicho, mano? ¿Qué ha dicho, mano? ¿Qué ha dicho, mano? Y es que son sueños Son sueños de amor Y es que no Serán realidad Hasta luego los amigos de Chirreinoy Y es que son sueños de Alea Básquez 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 Y es que son sueños Y es que son sueños de Alea Básquez 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 Y es que son sueños gab topic assembled Shin K.28 Si a la mujer le tocó a la pierna, le vibrará el corazón. Si a la guitarra le tocó a la pierna, le vibrará el corazón. Si a la mujer le tocó a la pierna, le vibrará el corazón. A la guitarra tocale, tocale la pierna, a la guitarra tocale, tocale la pierna. Y una sonida criminal a la guitarra. La guitarra tiene figuras de diferentes maneras. La mujer viene sin tocar y mucha cosa más buena. La guitarra tiene figuras de diferentes maneras. La mujer viene sin tocar y mucha cosa más buena. La guitarra tocale, tocale la puerta a la mujer, tocale. Tocale la pierna, a la guitarra tocale. Tocale la puerta a la mujer, tocale. Tocale la pierna. Por eso tengo siempre en mi cuarto, una guitarra y una mujer. A la guitarra lo corretito y a la mujer, y a la mujer, otro ratito también Por eso tengo siempre en mi cuarto una guitarra y a una mujer A la guitarra lo corretito y a la mujer, y a la mujer, otro ratito también A la guitarra tocale, tocale la suelta a la mujer, tocale, tocale la pierna A la guitarra tocale, tocale la suelta a la mujer, tocale, tocale la pierna Y una media tocadita La última que me tocó cariño A la mujer y a la guitarra Gracias, gracias Gracias por invitarnos Ahí el saludo también Ahí para los amigos de la Junta Directiva Gracias por invitarnos Mil bendiciones para cada uno de ustedes Y hasta la próxima La resurrección de nuestro Señor Jesucristo Demostra tan grande el poder que tiene En primera de Corintios En su capítulo 15 Versículo 17 dice Si Cristo no hubiese resucitado Aunque por más grande la fe que nosotros tengamos No tendría valor Porque aún así estuvieramos hundidos en el pecado Pero la resurrección Hizo De que el poder de nuestro Dios Pudiese vencer la muerte Gracias hermanos Gracias amigos Porque ustedes Han sido la esencia de la vida De esta alegría De este homenaje De esta devoción Pero más allá de esto Ustedes han sido parte de la esencia De la fe que tenemos Cada uno de los miembros De la Junta Directiva De la sociedad Dentro de nuestro corazón Que por eso Queremos transmitirles a ustedes Nuestros más sinceros Y profundos agradecimientos Gracias Y esperamos que disfrutaron bien Este gran concierto Con los amigos de los legendarios Gracias a ellos Gracias a ellos también Por estar con vosotros A este año Gracias a ellos A nombre de la sociedad De la resurrección A nombre de la sociedad ¡Gracias! 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 Donaldo Aguilar y Hugo Robles, el Huepa Huepa. Buenas noches, buen descanso. Esperamos verlos nuevamente el día de mañana a partir de las 14 horas, 12 de la tarde para el segundo día de nuestro concierto. Buen descanso, feliz retorno hacia estos hogares.